Música Música Solito los dos, en tu cuarto morimos de amor Quieres que llene de mí todo tu interior, besando y larga y traspasando el corazón Y el amor que se vive en dos horas, no alcance y no suele Sentirán cuánto fuego hay entre los dos, celosos llevo en mi boca tu sabor Mariposa te vas y me toques mirándote siempre Que tus alas vuelva a plantar mi amor Música